Toda la información de la desaparecida hija de Romina Power y también de Albano. Al parecer apareció el cuerpo después de ya más de 20 años que han estado en búsqueda y tratada de desaparición. Luchito, tú tienes la información. Carola, diciembre del 93, ahí es cuando se produce la desaparición de Ilenia Carrizzi, la hija de Albano y Romina Power. La pareja del momento, quizás en los años 70, 80, los primeros en mostrar su vida mediática y ellos sufren la desaparición de su hija el año 93. Comienza a haber un manto de dudas respecto a esta desaparición, que es lo que tiene que ver el Expo Lolo. Y ahora se encontraron restos en las cercanías del resto de Mississippi que coincidirían con el cuerpo de la hija de Romina Power y también de Albano. Viajó a Albano a Estados Unidos a realizarse los exámenes de ADN. Veamos el siguiente informe, que nos cuenta un poco qué es lo que pasa con esta situación y cómo terminó la vida en pareja de Albano y Romina Power. Mira, yo sé lo que tengo que ser, cuándo lo tengo que ser, ¿ok? Aquí se termina. A principios de los 90, la historia remesía no solo a Italia, sino prácticamente al mundo entero. Desaparecía la hija de 20 años de una de las parejas musicales más importantes de la historia, Albano y Romina Power. ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? Más bonita nunca vi. Ilenia Carrici era el nombre de su hija en ese entonces de 20 años. Había decidido recorrer el mundo junto a su novio. Desde ese momento nunca más se supo de ella. Desaparecía de la faz de la tierra. No había informaciones de ella y menos de su paradero. Más de 20 años después, la noticia vuelve a causar revuelo, luego que el cantautor italiano confirmara que viajó a Estados Unidos para tomarse pruebas de ADN junto a su hijo, luego que en las cercanías del río Mississippi, en el estado de Louisiana, encontraran el cuerpo de una mujer de similares características al de su hija desaparecida. Esta imagen es la que actualmente está circulando en los principales medios de comunicación de España, Italia y Estados Unidos. Es una reconstrucción computacional de cómo sería la mujer encontrada en el río. Ante los evidentes parecidos con la hija de la pareja, de inmediato surgieron las dudas. Interrogantes que se confirmaron con el viaje realizado por el propio Albano a Estados Unidos. ¿Sabe usted que en las próximas horas las pruebas de ADN podrían determinar que los restos... Pero tú entiendes mi italiano, mi español, entiendo. Sí, sí lo entiendo, pero se también entiende. Se ha acabado ya, ¿entiendes? Pero debemos saber, además, usted sabe que su hijo viene mañana... No sé nada de mí. Su hijo va a venir al Sálvame de Luz, su hijo Yari, y parece que él tiene una teoría completamente distinta a la que usted tiene. ¿Cuál es la teoría? Pues es más cercana a la de Romina. Si tú sabes todo, yo no sé nada. Mira, yo sé lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, ¿ok? Aquí se termina. El tema comienza así a cubrir la programación de los principales espacios de espectáculo en Italia, el resto de Europa y también Estados Unidos. Una historia que en su momento arrasó con las principales páginas de los medios de comunicación. Según los primeros datos, la joven desapareció. Meses después de conocer a un joven cantante callejero en la ciudad de New Orleans, desde ese momento habría iniciado un camino sin retorno al mundo de las adicciones, especialmente con las drogas. Ella está muy cercana al mundo de las drogas, pero también tiene una pareja que no es el mejor de los aleternos. Alexander es un chico que, a diferencia de ella, no ha tenido nada en la vida y que le ha ido pésima. Tiene un solo tipo de comunión con Isabel, que es la apetencia de ambos por las drogas, precisamente. Y otra mala costumbre, la de vagar y vagar por distintos lugares sin que haya de por medio ningún tipo de atadura. Tanto Romina Power como Albano iniciaron una serie de campañas y utilizaron todos los medios disponibles para poder ubicar a su hija. Su pareja de aquel entonces, el norteamericano Alexander Masaquela, era el foco de atención y sospechas. Fue detenido, pero a los pocos días dejado en libertad por falta de pruebas. La policía, después de muy poco andar, logra ubicar a Alexander. Y él se lava las manos limpiamente. Le dice a los policías que no sabe nada de ella, que no sabe cómo desapareció, ni en qué lugar. Y que, por supuesto, él no tiene nada que ver. Luego de eso, no habría más pistas. Y lo único que quedaba era la declaración de un bombero de una estación de servicio cercana al río Mississippi, que hasta el momento se mantenía como el último antecedente. Él le aseguró a la policía que había visto a una rubia que se sumergía en las aguas del Mississippi. Y que les decía algo así como, yo pertenezco a estas aguas, en un aparente suicidio. Calzaba lo de la figura física, que era una muchacha rubia, pero a poco andar, la policía se dio cuenta que el hombre no podía describir con total claridad su rostro, porque no lo había visto de cerca. Por lo tanto, no dejaba de ser una versión más en torno a la desaparición de ella. Los días pasaban y las noticias sobre Ilenia no llegaban. Mientras tanto, la desesperación hacía presa de Romina y Albano. Tanto así que cuatro años después de la desaparición de su hija, deciden separarse. Ella dijo que en algún momento de su matrimonio sí que existió alguna patada y alguna bofetada. ¿Tú piensas que Romina, hija de tantos padres, tanta madre, americana, libre, había soportado una patata o una bofetada? La imagen que tenías del matrimonio no era la que tú vivías con Albano. Tenías que estar callada, siempre plegándote a sus deseos. ¿Pensaste en algún momento en separarte de él? Ah, yo la verdad pensaba que nunca hubiera podido separarme de él. ¿Por qué? Porque es un hombre muy así, muy... el dictador. No terminó bien, para nada bien. La idílica pareja de los años 70 y 80 terminaba su matrimonio con cuatro hijos y acusaciones mutuas de grueso calibre. ¿Albano te dio una patada? Sí. ¿Pero era habitual que te diera patada? No, no, era habitual. Pero caso, que es que encontré un amigo el otro día que me dijo, yo me acuerdo muy bien. Y yo no. Malos tratos, celos enfermizos y diversas situaciones de violencia que incluso incluyeron consumo de drogas fueron parte de la historia luego del quiebre de la pareja. Así también comenzó el paseo de ambos por diversos programas de farándula internacional, donde, luego de un ataque, venía la respuesta. Me supo que muy dolido, ¿verdad? Y muy enfadado con las declaraciones de rubina de la semana pasada. ¿Qué le vas a decir esta noche? Estoy muy sereno. ¿Estás muy sereno? Sí. Hombre, pero bueno, hemos visto unas declaraciones que estabas... Estás muy enfadado, que te había hecho daño hasta en el alma con todo lo que habías oído. Mira, no son cosas que puedes soportar de una mujer con que ha gastado algo como 30 años. Pero en la vida todo cambia, todo es una incógnita, una sorpresa. Vamos a ver qué sorpresa habrá. ¿Qué causa revuelo a nivel mundial? ¿De qué forma seguían los peritajes de los Estados Unidos de América? Vamos a ver.